Buenas noches, gracias a Ola por este reconocimiento. Yo me voy a agradecer a mucha gente, voy a hacer puerto y preciso. Revolución Latina, Luis Salgado, Gabriela García, todo el grupo de Revolución Latina que me dio la oportunidad de hacer este trabajo, hacerlo más observante. Tremenda organización. A mis compañeros de escena, Francisco Reyes que está por ahí, a Luciano Patiño, a Freya, Erika, Yare y Noel. A Yolanda García Serrano, por dejarme ser español por un rato. Porque yo parezco español. Venga, enhorabuena, que molan mojollones. Nada, muchas gracias por este reconocimiento, por permitirme crecer y seguir jugando en serio. A mi novia que está de camino, Jill M. Valerie, es una mujer muy especial. She's a dance captain of Fela. Ella es una bailarina, si la han visto Fela, run and see it. She's amazing. Y nada, muchas gracias a Ola por este reconocimiento y al Teatro Latino. Y comparto esto con mis compañeros boricuas que están jugando. Y por supuesto, la señora Gita Morena, promen de Jesús, Japón y Plana. Lauren Vélez, I love you in Oz. Doctor Nathan. Sí. Good. Thank you all. Good night. Y seguimos celebrando. Bravo. Bravo.